¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al tutorial de Gracias de ICC Worship. Lo primero que debes tener en cuenta es el beat de la canción. Esta canción está en 128 beats por minuto. Vamos a aprender el groove base de esta canción. Sobre este groove se construye toda la canción. Vamos a empezar con el tom de piso en corcheas, el bombo en negras, y simplemente vamos a agregar uno que otro tom de aire. Así. Este groove así tal cual lo vas a usar en la introducción de la canción, en las partes instrumentales y en la primera parte del puente. Ahora vamos a hacerle una variación. El último golpe de los thumbs de aire lo vamos a hacer en redoblante. Así. Este groove tal cual lo vas a usar siempre en la primera parte del coro. También lo vas a usar en una parte del puente y al final de la canción. Vamos a tocar esos dos grooves a la velocidad de la canción. Primer groove. Segundo groove. Ya tenemos con esto la primera parte del coro. Dijimos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en la segunda parte del coro? Simplemente vamos a trasladar la mano derecha que estaba en el tom de piso al hi-hat. Y la mano izquierda que estaba rotando en el tom de aire y el redoblante, la vamos a mantener quieta en el redoblante. Es decir, que ya no hacemos esto. Sino esto. Y lo de la mano izquierda que era. Ahora lo vamos a hacer solo en el redoblante. Es decir, que nuestro groove queda así. Si quieres simplificarlo un poco o que tenga un poquito más de peso, vamos a quitar un golpe de la mano y que quede al tiempo del bombo. Así. Ahora vamos a hacer el coro completo. Primera parte en los tomes, segunda parte en el hi-hat con redoblante. Así. Ahora vamos a aprender el precoro. En el precoro vamos a apoyar mucho la melodía de la voz. Entonces, la voz dice Esos apoyitos que acabo de chasquear con mis dedos son los que debemos apoyar en los platillos con bombo. Es decir, esto. Entonces, si se fijan, lo hice dos veces. Pan, 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 dos, tres, cuatro, pan, pan, pan. Y ahí, en esa parte que nos falta, vamos a hacer una especie de crescendo o simplemente corcheas en el bombo y puedes llenar con el feel de tu preferencia. Generalmente, ahí nos caben muy bien feels de corcheas o de semicorcheas. También, entre los apoyos, puedes agregar un redoblante por ahí o simplemente hacer los apoyos tal cual los acabamos de hacer. Puedes usar los dos platillos. La creatividad está en tus manos. Voy a hacerlo ya completo con feels y todo. Ahora, en la estructura de la canción, después de la primera vez que se expone el puente, hay un coro que se repite dos veces. La primera vez hacemos el groove que habíamos hablado, pero solo en toms. Y antes de empezar, la segunda vez del coro, hay un corte. ¿Cómo sería ese corte? Simplemente venimos en el groove. Entonces, si te fijas, si contamos los cuatro tiempos del compás, un, dos, tres, cua, un, tres, cua. En el uno, en el tres y en el cuatro, vamos a hacer esos cortes o esos apoyos de negra. Es decir, un en redoblante y el tercer y cuarto tiempo en los toms de piso o el tom de piso. Si solo tienes uno, está perfecto. Entonces, voy a hacerlo una vez más contando. Un, dos, tres y... Y ya para terminar en la parte instrumental de salida de la canción, vamos a hacer el mismo groove que veníamos haciendo de toms con redoblante. Cuatro compases hacemos ese, es decir, una vuelta. Y en la segunda vuelta vamos a hacer un groove nuevo. Ese groove nuevo sería Ride en negras, redoblante en negras, bombo en negras. Muy fácil, ¿verdad? Sería así. Entonces hago cuatro compases de toms, cuatro compases de este nuevo groove y caemos. Y así terminaría la canción. Vamos a hacer esa parte final. Y eso ha sido todo por este tutorial. Espero que toques esta canción. Si la subes a redes, no olvides etiquetarnos. Andaką es muy delicada. No olvides Tres que te paintings.